... Teniendo en cuenta el apoyo a las familias lerdenses más vulnerables, la titular del DIF Municipal de Lerdo de Tejada, la profesora Eva Andrade Fomperosa, llevó a cabo la entrega de actas de nacimiento gratuitas a más de 50 familias, quienes garantizan de esta forma la identidad y el acceso de sus hijos a una vida de derechos. Gracias a todos los presentes, mil felicidades, porque a partir del día de hoy todos sus niños van a contar con esa certeza jurídica, y qué mejor fecha que la que ya estamos próximas para el día 30 de abril. En el transcurso de estos cuatro meses que he tenido la oportunidad de estar a cargo del DIF, me he dado cuenta de múltiples problemas y situaciones que se han originado. La mayoría de ellos recae la responsabilidad en los padres. Yo les pido que seamos más responsables, que estemos más al cuidado de nuestros niños. No porque los vean ya grandecitos es cuando más peligra. A veces pensamos que por el hecho de que tenemos un bebé, tenemos que estar el 100% con ellos. Cuando pensamos que ya están más grandecitos, los dejamos un poquito más de la mano. Hay que tener mucho cuidado, hay que estar con los ojos bien abiertos, porque a veces pensamos que el enemigo está afuera, y muchas de las ocasiones el enemigo está en nuestra propia casa. Finalmente, la titular del DIF municipal de Lerdo de Tejada invitó a todos los pequeñitos para que asistan el día sábado 30 de abril al Festival del Día del Niño, donde contarán con numerosas sorpresas y juguetes que estará obsequiando esta dependencia. Con información e imágenes desde Lerdo de Tejada, les ha informado Erasmo Fernández.